GMN le presenta las noticias más importantes del día. Se suicida joven en el Best Western. Un joven de 20 años se habría ahorcado la tarde del jueves pasado en una habitación del Hotel de Piedras Negras ubicado en la Colonia Palmas, sumándose así el suicidio número 30 del 2020 y el 27 dentro de la contingencia. Fue el intendente Julián Eduardo Flores, quien abrió la puerta de la habitación 227 por orden del gerente, ya que el inquilino no respondía a los llamados que le hacían desde la recepción. En el lugar, se observó al ahora oxiso identificado como José Sánchez de 20 años suspendido en el aire luego de haber atado una sábana al travesaño del cuarto de baño. Encargados del inmueble manifestaron que el joven se registró de manera solitaria en dicho Best Western de la calle Higueras y su aso atreviño del mencionado sector desde varios días atrás. Finalmente, Semefo retiró el cuerpo para practicarle la necropsia de ley. Lo asaltan tras retirar dinero del banco Un joven que acudió a la sucursal Mercantil Santander, ubicada entre las calles San Luis y Prolongación Jiménez, en la Colonia Las Fuentes, para retirar una cuantiosa cantidad de dinero, fue asaltado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Personas que se encontraban a las afueras del banco se percataron del incidente e hicieron el reporte, pero aunque las autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron, no pudieron ubicar al afectado ni a los sospechosos. La Fiscalía General del Estado espera la formal denuncia para iniciar la carpeta de investigación. Intentan en piedras negras robar automóvil en HGV Dos sujetos con un arma de fuego intentaron robar un automóvil a un cliente en HGV, identificado como Gerardo Lázaro Robles, de 60 años, cuando se disponía a subir a su Chevrolet Cavalier en color rojo. Los dos sujetos, de complexión delgada, lo amenazaron con un arma corta pidiéndole las llaves del vehículo, pero de manera oportuna a los guardias de seguridad le brindaron apoyo y los maleantes se retiraron. Elementos de la policía de acción y reacción lograron concretar la detención de uno de los responsables, identificado con el nombre de Gilberto Emanuel, de 26 años, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público y esperan para que se defina su situación jurídica. Balean vivienda en Eagle Pass Una casa ubicada sobre la calle Primera en la ciudad de Eagle Pass, Texas, recibió disparos de arma de fuego por alguien que en dos ocasiones accionó el artefacto aparentemente de forma intencional. La denuncia quedó registrada en el Departamento de Policía de la Ciudad y, de acuerdo al reporte, las detonaciones fueron hechas contra la casa, que se ubica sobre la cuadra 1100, a donde fueron enviados oficiales para atender al llamado de auxilio. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pues aparentemente los impactos quedaron en la fachada de la casa en color blanco. Extorsionan a mujer con 400 dólares Una residente del sector Loma Linda en Eagle Pass denunció haber recibido una llamada por quien se identificó como agente de la ley, quien le solicitó depositar la cantidad de 400 dólares para no ser arrestada, a lo que el sheriff Ton Schmerber indicó que ella accedió ante el temor de que se cumpliera la advertencia. El alguacil comentó que normalmente quienes hacen ese tipo de llamadas se identifican como empleados de la compañía de luz, del IRS o de alguna agencia de la ley, quienes aseguran hay algún adeudo y de no cubrirlos enviaría elementos del sheriff o policías a detenerlos. El sheriff pidió no hacer caso a este tipo de llamadas y mucho menos hacer depósitos de dinero, y que recuerden que los agentes de la ley no llaman a las casas o a los celulares para decirles que paguen o serán arrestados. Los oficiales solo detienen a alguien que tiene algún delito cuando van a sus casas, pero llevando una orden de arresto. Estas fueron las noticias más importantes de este día de GMN.